Sonda espacial Juno envió su primera fotografía desde su llegada a Júpiter la semana pasada, aunque no es de gran calidad. Sí se puede apreciar la famosa mancha roja y tres de sus lunas. Esta fotografía fue tomada a 4.3 millones de kilómetros desde la Tierra. La NASA afirma que a finales de mes Juno enviará más imágenes de su acercamiento a Júpiter. ¡Suscríbete!